Con la certeza de que los lazos invisibles del amor son más fuertes que cualquier obstáculo, hoy hago este fuerte amarre, colocando una flor amarilla en un vaso, y en un papel escribe el nombre a quien amas con locura, y lo que quieres con él o con ella. Ahora, dóblalo, y con los ojos cerrados repite. Así va a ser hasta que la muerte nos separe. Bienvenidos a Amor, Amor, donde el amor y la magia se entrelazan en un abrazo eterno. Hoy desvelamos un hechizo poderoso. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale me gusta, y comparte esta magia que trasciende la vida y la muerte. Prepárate para sumergirte en un océano de sentimientos y misterio. Comencemos. Oh fuerzas que no se ven, escuchad mi voz, en esta hora sagrada, sin un nombre en vos, a quien añoro compasión sin nombrarte. Lo llamo, que este hechizo despierte el amor que clamo. En el agua que fluye, en la sal que purifica, en el color dorado que brilla como chispa, que esta mezcla sea la esencia del encanto, un lazo que se forja sin medida ni quebranto. Que aquel que está destinado a mi corazón siente este llamado, sin razón ni confusión. Que la pasión florezca como un rosal eterno, que el amor regrese en un giro interno. Bajo la mirada de la luna, que testigoa este rito, que este fuertísimo amarre, se haga infinito. Sin nombre, sin rostro, pero con amor sincero. Que el hechizo surte efecto, sin más desespero. Que las aguas salinas purifiquen nuestros deseos. Que el amarillo resplandezca como rayos intensos. Que esta unión sea eterna, sin vuelta atrás. Que lo que se ha tejido en la sombra, nunca, nunca tenga final. Que el hechizo se adentre en lo profundo de las almas. Que despierte sentimientos que nadie pueda calmar. Que la pasión sea la llama que nunca se apaga. Que el amor sea la droga de la que nadie se distraiga. En el nombre del misterio, sin necesidad de nombres, que este amarre fuerte se extienda como las olas del mar. Que quien esté destinado a este encanto, se encuentre. Y que en sus corazones el amor florezca sin cesar. Bajo la atenta mirada de la luna, guardiana de secretos, que este fuertísimo amarre se cumpla sin defectos. Sin nombre, sin rostro, pero con unión sincera. Que el hechizo se haga presente, sin más espera. Concluimos esta magia con la creencia en la fuerza de la conexión. Comparte tus pensamientos en los comentarios. En Amor, Amor, exploramos los senderos del amor, donde la magia y el corazón convergen. Que este fuertísimo amarre sea el vínculo que una a los corazones, trascendiendo incluso la muerte. Y ahora, para que el poder de este amarre sea aún más intenso, vamos a repetir la oración. Comencemos. Oh, fuerzas que no se ven, escuchad mi voz en esta hora sagrada. Sin un nombre en vos, a quien añoro compasión sin nombrarte. Lo llamo, que este hechizo despierte el amor que clamo. En el agua que fluye, en la sal que purifica, en el color dorado que brilla como chispa. Que esta mezcla sea la esencia del encanto. Un lazo que se forja sin medida ni quebranto. Que aquel que está destinado a mi corazón siente este llamado sin razón ni confusión. Que la pasión florezca como un rosal eterno. Que el amor regrese en un giro interno. Bajo la mirada de la luna que testigua este rito. Que este fuertísimo amarre se haga infinito. Sin nombre, sin rostro, pero con amor sincero. Que el hechizo surta efecto sin más desespero. Que las aguas salinas purifiquen nuestros deseos. Que el amarillo resplandezca como rayos intensos. Que esta unión sea eterna sin vuelta atrás. Que lo que se ha tejido en la sombra nunca, nunca tenga final. que el hechizo se adentre en lo profundo de las almas. Que despierte sentimientos que nadie pueda calmar. Que la pasión sea la llama que nunca se apaga. Que el amor sea la droga de la que nadie se distraiga. en el nombre del misterio, sin necesidad de nombres, que este amarre fuerte se extienda como las olas del mar. Que quien esté destinado a este encanto se encuentre y que en sus corazones el amor florezca sin cesar. Bajo la atenta mirada de la luna, guardiana de secretos, que este fuertísimo marre se cumpla sin defectos. Sin nombre, sin rostro, pero con unión sincera. Que el hechizo se haga presente sin más esperanza. Concluimos esta magia con la creencia en la fuerza de la conexión. Comparte tus pensamientos en los comentarios. En Amor, Amor exploramos los senderos del amor, donde la magia y el corazón convergen. Que este fuertísimo amarre sea el vínculo que una a los corazones, trascendiendo incluso la muerte. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Gracias.